Bien Pablo, primero que nada es un equipo que está claro que el partido con Argentina fue un hecho fortuito que si vos lo volvés a ver y se hubiera jugado varias veces ese partido es muy difícil que a Arabia le vuelva a ganar a Argentina. Si es verdad que es un equipo que viene con un entrenador de mucha experiencia, que viene trabajando hace tiempo con ese plantel y que tiene una idea de juego clara y que sabe lo que juega y que obviamente en Asia es un equipo poderoso que va, que propone, pero está claro que no es un equipo, no es lo que vimos contra Argentina. Pero lo que decía, ¿qué se vio en ese partido contra Argentina? Un equipo con dos o tres conceptos muy claros que lo supo llevar a cabo y las oportunidades que tuvo la aprovechó. Llevándolo al lado de Bolivia, ahí se están viendo algunas imágenes de lo que fue el partido con Venezuela. Yo creo que Bolivia, ¿cómo lo puede dañar a Arabia Saudita? Que para mí, viéndolo individualmente, los jugadores árabes son jugadores fuertes. Muchos de ellos no están en Europa por una cuestión meramente económica, porque no van a ganar lo mismo en Europa si es un suplente o tercer jugador de un equipo que están en Arabia Saudita siendo titulares y figuras. Pero son jugadores fuertes, buenos técnicamente, algo distraídos. Lo vimos en el Mundial a esas pequeñas distracciones que le costaron la clasificación, pero yo creo que si Bolivia se mantiene compacto en un bloque medio-bajo, cerrando bien los espacios y jugándole al contragolpe a Arabia Saudita, le puede hacer daño. Incluso, si ustedes ven, el primer gol de Venezuela es así. Es algo que Arabia lo suele sufrir al tema de las transiciones defensivas.